Que nadie te diga que eres muy mayor para aprender, porque si te lo crees, te limitarás. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Lo que nos decimos, lo que nos creemos, acaba generando la realidad que creamos. Tú no vivas la inquietud del mañana hoy, porque empiezas a sufrir hoy por lo que puede pasar mañana. Tú en el aquí y en el ahora, porque se ha demostrado que cuando tú estás en el aquí y en el ahora, el circuito neuronal que funciona en el cerebro te ayuda.